Y para ti te canto esta canción por traicionera Con mucho amor para que me recuerde siempre ¡Dicen! Vamos a ver, para todas las hechiceras de 40 ¡Escucha esto! Una vez más, el Bloco Luis En tu grupo brasileño ¡Los sentimentales! ¡Sigo, sigo, sigo bailando! ¡Vamos a ver, vamos a ver para la gente que está muy viejo! Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me miraste, paseabas con otro amor Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me miraste, paseabas con otro amor No me olvidaré, el tiempo lo borraré Dentro de mi corazón, nunca pierdo regresar No me olvidaré, el tiempo lo borraré Dentro de mi corazón, nunca pierdo regresar Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me olvidaré, el tiempo lo borraré Y tú no me miraste, paseabas con otro amor Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me olvidaré, paseabas con otro amor Y tú no me miraste, paseabas con otro amor Ayer cuando te vi, te quise saludar Y tú no me miraste, paseabas con otro amor Tú no me olvidaré, el tiempo lo borraré Dentro de mi corazón, nunca pierdo regresar Tú no me olvidaré, el tiempo lo borraré Dentro de mi corazón, nunca pierdo regresar Ya, 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 siga bailando mi gente Vamos a bailar, al son de la música nacional